Esta es una torre que se volvió un ícono de la ciudad desde su misma construcción. Terminó de ser construida en el año 1977, es la más alta de la ciudad. Evolucioné desde su construcción y ya después se nos va a evolucionar desde todo el tema del sistema de luces, del Umbrowse. Ya lleva tres tipos de sistema de luces y estamos en el último que es el de LED, que es el más avanzado. Desde que se instalaron los LEDs, empezó la experiencia de conocer el sistema e ir aprendiendo día a día cómo funcionaba. De acuerdo a esto empezamos a plantear unos contenidos, ejemplo, las embajadas. Entonces, como le hacemos homenaje a las embajadas, pues con su día de la independencia o el día que cumpleaños su país, publicamos la bandera. Ya después empezaron a llegar más peticiones, pero ya fue de instituciones que al ver lo que estábamos publicando, pues cómo ellos pueden también tener publicaciones en estos contenidos. Un montón de LEDs, todos esos LEDs son RGB, entonces votan en las escalas de RGB y la imagen se hace enviándole a cada uno la señal del color específico y el sistema entonces hace la imagen que cada LED colocando un color junto al otro, ya se vea como una imagen reconocible. En este momento la vamos a poner en color blanco. Hoy mandamos la orden y el paso a blanco. Le podemos poner el arcoiris de colores. El contenido que les digo de las 5 de la mañana, que es el de la bandera de Colombia. Entonces ya está programado. Despertando a Bogotá y dice diario 5 de la mañana. Tenemos tres programas. Uno que es todo el que tiene el mapeo de toda la torre, cada el éxito, dónde está mapeado, cómo se comunica. Tenemos el segundo que es la parrilla, donde programamos los 8 canales de video, qué vamos a publicar, a qué horas y tenemos una tercera que después de que lo programas en esta parrilla, lo exportas y viene al programa que hace la conversión de toda esa parrilla a la comunicación del mercado. Ahí ocurre cuando no tiene ningún contenido en ninguno de los canales, entonces queda como si estuviera apagada. Y ahí vamos al contenido del día, que este es el de escalona. La magia es tratar de encontrar qué se va a ver, qué no se va a ver, los contrastes, los colores, el delineado, la animación, qué se anima, cómo se anima, hacia dónde se mueve, qué hace, cómo interactúa, si va de un lado para el otro, que se vea más grande, más pequeño. Y después de eso vienen las pruebas posteriores, después de hecho unos ajustes menores, de esto se ve, esto no se ve, esto hay que quitarlo, hay que ponerlo. Y finalmente ya se genera la parrilla de programación y es lo que pueden disfrutar viendo la torre de turistas y citadinos en Bogotá. Colpatia lo que quiere es hacer un, yo diría que un regalo permanente a la ciudad, en el cual es la alegría de tener un edificio, porque un edificio al final es una mole de cemento que no tiene mucha versatilidad, pero nosotros con las luces podríamos decir que nuestra torre está viva, está viva porque todas las noches hay algo. ¡Gracias!